Taller Dirección de Arte Los días 26 y 27 de noviembre, la diseñadora teatral Pia Rey dictará en Punta Arenas el Taller Dirección de Arte. Esta instancia de perfeccionamiento, que se realiza en el marco de los Premios Pedro Siena 2013, está dirigida a profesionales y estudiantes de teatro, audiovisual, fotografía y diseño. El acceso es gratuito y para mayor informaciones e inscripciones puedes entrar a la página www.crca12.cl. Exposición en la UMAG. Los trabajos, elaborados por niños durante la realización de tres residencias efectuadas en Puerto Natales por la compañía de títeres La Boda, se exhiben en dependencias de la Universidad de Magallanes. Se trata de un proyecto financiado por el Consejo de Cultura a través de Fondart Regional y cuyo propósito es fomentar la identidad antártica en la región de Magallanes. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 25 de noviembre en el Hall del Centro Austral Antártico de la Universidad de Magallanes, en el edificio de la rectoría, ubicado en Manuel Bulnes 01855 en Punta Arenas. La entrada es gratuita. Teatro de Casa Azul El elenco de teatro Casa Azul del Arte, dirigido por Bárbara Valenzuela y Andrés Guzmán, representará la obra Hans. Esta puesta en escena para mayores de 14 años es una adaptación de Hans Pozo, una creación de Luis Barrales, basada en un crimen ocurrido en Santiago el año 2006. Esta obra se presenta el martes 19 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Surcanoris en el Municipal Música con historia Así se denomina el concierto que ofrecerán los elencos Surcanoris, Semilleros y Talleres de Música Antigua de Casa Azul del Arte. La presentación considera la interpretación de diferentes piezas representativas de la época medieval, propuesta que trabaja esa agrupación desde el año 2010. Este miércoles 20 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Jornada Coral Niños, jóvenes y adultos intervendrán en el encuentro y talleres de coros, organizado por la agrupación de esa disciplina que funciona bajo el alero del Círculo Italiano de Punta Arenas. La jornada es de convocatoria abierta y en ella se incluyen temas como técnica vocal, la profundización de la lectura musical en partituras corales y la práctica coral. Este encuentro se replicará en fechas posteriores. Interesados en participar pueden escribir al correo electrónico jobilinovich arroba hotmail.com o llamar al celular 741-61718. Danza Aniversario La agrupación de danza educativa de Casa Azul del Arte celebrará su décimo aniversario. Los festejos del nuevo año de vida lo hará con una velada que lleva por nombre 10 años danzando a la vida. Este jueves 21 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Miradoc en Punta Arenas Pena de muerte, la cinta de Tebo Díaz que narra el caso policial de los años 80, conocido como los psicópatas de Viña del Mar. Forma parte de la cartelera cinematográfica de Punta Arenas. La película centrada en los sucesos que mantuvieron la ciudad Jardín bajo el imperio del terror tras la concreción de 10 asesinatos y 4 violaciones, se exhibe en el marco del programa Miradoc 2013. Esta película se exhibe hasta el 20 de noviembre en el Cine Pavilion del Mall Espacio Urbano Pionero, ubicado en avenida Eduardo Frei Montalva 01110 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 2.800 pesos. A un ex prefecto de investigaciones, habría llorado de impotencia. Mario Irarrazabal en Punta Arenas. El escultor chileno Mario Irarrazabal será uno de los expositores en la jornada de charlas abiertas organizada por el Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Magallanes. El encuentro es de libre acceso este lunes 18 de noviembre a las 15.30 horas en la Sala Terra del Centro Austral Antártico de la Universidad de Magallanes, ubicado en Manuel Bulnes 01855 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl www.crca12.com